hola amigos bienvenidos a esta nueva entrega de entérate con la lungo y como lo dijimos en algún momento desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado la industria del entretenimiento ha sido sin duda si no la más golpeada una de las primeras tres más golpeadas en todo el mundo no es solamente en venezuela que se suspendieron todas las actividades artísticas sino en países como estados unidos como italia como españa que han sido de los más azotados por la pandemia del covid 19 de hecho el fin de semana la industria que agrupa a los cineastas de hollywood la organización quise decir decía que el regreso a los cines no ha sido como se esperaba una figura tan emblemática para los eeuu como stephen king tuiteaba que había ido al cine después de casi ocho meses porque la última vez que había acudido había sido en febrero y en la sala donde él estaba sólo eran cuatro personas en su hijo y dos personas más por supuesto todo el mundo sabe que las salas no pueden abarrotarse porque hay que cuidar la distancia física pero de allí a que en una sala que pudiera perfectamente acomodar a 80 a 90 personas sólo estuvieran cuatro de verdad que el propio stephen king le rompió el corazón y esto es algo que se vio también el fin de semana en italia cuando decenas de músicos se pararon en la inmensa plaza del duomo frente al duomo de milano donde en semana santa andrea bocelli dio un concierto para nadie porque eso estaba totalmente solo y allí ustedes pueden ver las dimensiones del espacio y eso se abarrotó de músicos que también de una manera muy peculiar protestaron precisamente por eso porque la industria del entretenimiento ha sido sin duda una de las más golpeadas por la crisis del coronavirus qué pasará no se sabe están haciendo unos conciertos drive-in así como los autocines pero con música sin embargo no es lo mismo porque muchos dicen que aquel calor aquella cosita de estar al lado uno del otro es lo que le da sabor a los espectáculos esperemos que el 2021 nos traiga muchas cosas mejores en este sentido para cerrarles cuento que el galgo dot no solamente es va a ser la super heroína que ya todos conocemos como wonder woman sino que también le va a dar vida a cleopatra en una historia sobre la princesa del hilo que dentro de poco se va a llevar a la gran pantalla hasta aquí nuestro encuentro semanal recuerden seguirse cuidando seguimos en pandemias sigue el coronavirus ahí está el miedo de la gente de ir a los cines pero nosotros tenemos este espacio para reencontrarnos todas las semanas aquí en hispano post chao